Buenas, mira qué buen día salió hoy, día soleado, con cuatro nubladillos, pero por la mañana la verdad que hace frío. Aquí estamos con los ibéricos que están al lado del charco. Mira, mira. Mira, oh. Están buscando, están buscando el plato. Sí. Vamos. Sí. Están tranquilos que están. Están dos hartos nada más que queremos dormir. Sí. Y lo cierto y verdad que hoy por hoy, hoy por hoy la ganadería y la agricultura en España está totalmente en peligro. Al precio, el problema son los precios de los piensos y los precios del gasoil. No se puede estar pagando tres o cuatro veces más de lo que se pagaba hace diez años y se está vendiendo el producto al mismo precio y en algunos casos menos. Los ganaderos de ovejas dicen que han bajado el borrego de golpe y porrazo, veinte euros. Hostia, hubiera bajado siquiera el saco, siquiera diez euros de pienso. A baja todo lo que tenemos que vender y resulta de que sube todo lo que hay que comprar. Así que la ganadería no tiene mucho futuro como a esto no le peguen mucho, le peguen un giro. Resulta que en los años ochenta y tanto, noventa, se vendía un becerro por veinte mil duros, que eran cien mil pesetas. Hoy se está vendiendo un becerro por quinientos, seiscientos euros como mucho. Vale igual, pero lo más gracioso que hace veinte años valía, o sea, en los años ochenta y tanto valía el kilo de pienso dieciocho, veinte pesetas, y ahora está valiendo ya casi a razón de ochenta pesetas un kilo de pienso. A ver quién va a aguantar esto. Así en este año, el año pasado, fueron un montón de ganados a los mataderos, este año irá con las mismas, porque esto no hay quien lo aguante. Aquí los gobiernos que tenemos, miramos para otro lado, miramos para lo que sea, tienen otras cosas para ellos más importantes, que es lo que es la alimentación, que sale toda del campo, y para el campo ni miran, sean del color que sean. A ver, a ver el poco futuro que tiene esto. Gente que tenían antes mil guarros se van a quedar con doscientos, quien tenía doscientas vacas se va a quedar con cincuenta. Y esto esperando a ver si cambia. Porque, hombre, trabajar, sabiendo que no vas a ganar un duro, la verdad que nadie estamos dispuestos. Hasta luego.